Usted hace un tiempo le pidió la renuncia a juez que renunciara para hacer campaña. Ahora que usted es candidato a legislador nacional, ¿va a pedir licencia o algo? Probablemente, vamos a ver, más adelante. Todavía la campaña no ha empezado. Pensar que la campaña a diputados nacionales es la última, el 23 de octubre. Así que falta mucho. Probablemente hagamos lo que siempre he hecho, ¿no? Que ya sea pedir licencia o renunciar. Bueno, juez sigue siendo... ¿Podría no terminar su mandato el 10 de diciembre, digamos? No, no. A ver, no voy a renunciar. Esto es imposible que el intendente renuncie. Tampoco lo ha hecho juez, tampoco lo ha hecho nadie. Yo lo que en su momento le he pedido a juez es que él tome la misma actitud que he tenido yo. Él era legislador. Yo era legislador y renuncié. Él como legislador, no es lo mismo que renuncie un intendente o un gobernador que renuncie a un legislador. Entonces, esa actitud ética le pedí, que fue la que él me pidió a mí en su momento. Y bueno, veo que sigue haciendo campaña y ni siquiera pidió licencia. Sigue cobrando las 30 lucitas por mes. Renuncia a licencia más o menos lo mismo. Pero usted confirma que, digamos, va a dejar de ser la autoridad un rato antes. Y seguramente antes del 23 de octubre voy a tener que pedir licencia por lo menos un mes para hacer campaña. Y bueno, lo mismo tendrá que hacer Carlos Vicente también en su momento. Así que, obviamente, después del 23 volveré a la intendencia como corresponde. ¿Su mandato podría terminar los sandetrigos, digamos, siguiendo el orden? No, no. También es candidato. Chicos, a ver, no confundamos los términos. Terminar, no. No hablemos de terminar. Estamos hablando de una licencia para hacer campaña. Que cuando termina la elección del 23 de octubre, el 24, estoy de vuelta haciendo intendente.